El balance del año político es positivo. Arrancamos un año complicado, plena pandemia, el verano no se sabía qué podía pasar. Una pandemia en que la gente estaba muy encerrada, nosotros creíamos que ya era demasiado tiempo el encierro de la gente. Políticamente no se estaba muy bien, la economía del país tampoco, con lo cual no sabía cómo iba a surgir el año. En el medio de todo eso sabíamos que teníamos elecciones. En mi lado teníamos elecciones en el partido y aparte las elecciones generales. Bueno, tuvimos las dos, pasamos las dos muy bien, el partido quedó unificado, quedó muy fuerte y después nos tocó armar la lista para las PASO, con lo cual eso también fue un esfuerzo muy grande, también una responsabilidad grande representar al partido. Armamos la lista, fuimos a las elecciones, hicimos una muy buena elección, sacando el 40% de los votos casi, de lo que es Embaradero. Y bueno, después a las generales ya unificándonos con la otra lista de juntos, tratando de reforzar el triunfo que se nos había dado en septiembre. Y bueno, así fue, se ganó en las generales de 14 de noviembre, así que muy contentos. Y ya ahora finalizando el año, ya en el Consejo Liberante, ya asumimos todos los concejales nuevos. Por suerte la pandemia está un poco más tranquila, el virus aflojó, la gente se vacuna en grandes términos, y lo único que está bastante complicado es la economía. Pero bueno, ya el año con respecto a lo político, la verdad que no fue muy bien en el partido, no fue muy bien en las elecciones de las PASO, y no fue muy bien en las elecciones generales, así que conforme con cómo se dio todo. Y ahora, ¿cómo se prepara tu partido para lo que es el 2022? ¿Las propuestas? ¿Qué es lo que esperan generar desde el Consejo? Bueno, nosotros en el partido seguimos muy activos. Vamos a, en el transcurso del 2022, tenemos ahí temas para presentar específicos, que se están, algunas ordenanzas que están terminándose de armar y otras que vamos a debatir principalmente ya en marzo, abril del año que viene, para el 2022 encararlo de la mejor manera y con la mayor responsabilidad posible, y ya pensando también en el futuro, aparte que el año que viene en el partido también tenemos elecciones internas, con lo cual eso va a hacer que el partido se mueva y va a ser un lindo año. ¡Gracias!